Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Esta semana se ha hablado mucho en estos últimos dos o tres días del arribo a la capital federal de Cristina Fernández de Kirchner. Usted como un hombre de la comunicación, ¿cómo vio la manera de comunicarle a su militancia, a su gente, Cristina? Es totalmente legítimo que alguien que retiene un liderazgo, que además fue electa dos veces Presidenta de la Nación por el conjunto de los argentinos, que pueda expresar su facción política, y que eso también me parece muy bien. A mí me gusta menos cuando veo algún nivel de presión sobre la justicia que la prefiero más independiente, pero es un matiz. Ayer hubo un elogio a la televisión pública, porque no habría que hacerlo, tendría que ser así, en medio de Cristina, sin cadena, pero con cadena, el 7 transmitía a Cristina y le damos papel secundario a Macri que estaba en Salta. Mucho que noche eso es bueno, que levantó un programa para poner a Cristina cuando en otro momento por ahí no se hacía. A mí me parece que era noticia. O sea, efectivamente no es que lo decía yo directamente, pero estamos tratando de hacer un sistema muy profesional donde Néstor Esclaucero y el sistema de noticias decidió que era noticia y que estuviera Cristina Fernández. Sí, de hecho el acto de Macri fue después. Y no levantan teléfonos y dicen, che, cómo están poniendo a Cristina y no Macri. No se nos ocurre. ¿No? Es que no se nos ocurre. Yo te digo, reparte, es parte de la construcción de una Argentina plural. Yo he estado acá algunas veces antes y yo me he comprometido a que esto sucediera. Y evidentemente esto despierta. Siempre dudas. Pero bueno, está sucediendo. Está en el aire y está sucediendo. Yo quería preguntarle a Hernán si estabas viendo el informe. Me pareció muy piola como lo plantearon. Aparecían como dos grandes casas mediáticas, ¿no? Algunos funcionarios que se sienten muy cómodos en TN del macrismo y el kirchnerismo que se siente muy cómodo en C5N. Pareciera, yo siempre digo, el entrevistado tiene que estar cómodo pero no protegido. Que recién lo charlábamos un poco con Rosario. Vos tenés que poder irte a un lugar tranquilo, cómodo, pero no que te hagan las preguntas todos centros. Igual menos acá que se sienten muy cómodos. No, de acá no. Pero por eso, de acá no, acá vienen todos. Pero nuestra lucha es que la gente sienta cómodo y se van todos enojados. No, preguntarte por este informe... Es una crítica, no una virtud, ¿eh? Claro. A esta altura, sí. Si crees que hay dos bandos mediáticos. A mí me parece que lo mediático expresa otras situaciones que son políticas. Yo creo que está muy bien que la gente piense diferente, que es bienvenido que la gente piense diferente, pero en el fondo, al final de toda la historia, está la unidad de los argentinos. Entonces, lo que no está bueno es que vos, porque le mires la cara o porque sepas en qué canal está, ya sepas qué van a decir. Eso no tiene sorpresa. Y ya sepas qué te van a preguntar. Es aburrido, te diría. Pero no tienen una política muy zen, porque el kirchnerismo era a las patadas. Impositivo, la cadena, pero comunicaba. Un relato poco creíble en la realidad, pero un relato. ¿Ustedes no están muy zen, que hacen todo lo contrario? Porque todo el mundo les critica la parte comunicacional, dicen que es un espanto el macrismo en esto. Bueno, viste, venís... A ver, recién se decía, venís de un momento donde no sé cuántas cadenas nacionales hubo durante 2015. Es evidente que vos, cuando hay mecanismos por los cuales la sociedad hoy está pidiendo, y a lo mejor es parte del consenso social, de que tengas menos intervención de la comunicación y más intervención en los hechos. A ver, me parece ilógico de la etapa, ¿no? Ya que está el lombardeca, quiero focalizar en algunas caras que van a estar siendo parte de la programación de la TV pública. A ver, vamos caras por caras. ¿Tenemos algunas fotos o no? Sí, por ejemplo, Julián Weich. Julián Weich va a ser uno de los conductores. ¿De qué manera se eligen a los profesionales, muchos súper reconocidos de toda la vida, que van a trabajar en la nueva programación de la TV pública? Bueno, nosotros dimos un criterio general, que era el pluralismo, todas las voces, es la diversidad y la calidad. Es un criterio general que tiene que ver con nuestros valores. Después de los valores, lo trabajó Horacio Levín y su equipo, con Miguel Pereira, y en conjunto fueron haciendo propuestas, que se llegó a una programación, que yo creo que es efectivamente... ¿Pueden nombrar algunas figuras? Sí, sí, puedo. Yo te puedo decir algunas cosas de las que estoy particularmente feliz. Yo estoy particularmente feliz que continúe Felipe Piña. Pero además que continúe Felipe Piña, me parecía interesante que estuviera con Eduardo Lázari, que tiene otra visión historiográfica de Argentina y está muy bueno que haya dos visiones. Y está muy bueno que haya sido aceptado. ¿Viste que no siempre se acepta esto? Está muy bien que este Pedro Briegel, que va a estar en la parte internacional, se quede al final. Yo lo dije acá, nosotros lo íbamos a ofrecer, no era nuestra visión. Se va del noticiero, ¿no? Se va del noticiero, porque el noticiero no tiene más columnistas. Andraja si va a estar... Voy a tener que preguntarte, aunque yo no quiera... Para, para un minuto, yo voy a ir a tu casa. Sí, para, porque Federico Andraja si va a estar... Pero déjame... Va a estar... Obviamente va a estar Federico Andraja si... Pero iba a otro tema. Sí, va a estar Pedro Briegel, va a estar con Inde Pomeraniec, o va a estar con Natalia, que está acá en el columnista. Ah, Natalia también. Va a haber varias variantes. Bueno, nadie... Supongo que nadie aspiraría al pensamiento único. Nadie aspira al pensamiento único. Entonces... Perdóname. Y eso tiene que ver con que el ciudadano elige. El ciudadano elige. No podemos traer a la gente como fuera de un jardín de infantes. Esto es jardín de infantes, que le doy un discurso único. Entonces creemos que la gente lo absorbe. Y no es así. Ahora, Hernán, ayer estuvo... Sí. No, yo digo dos cosas. En principio, yo estuve en la presentación de la programación, y va a ser un desafío, un acto de tolerancia, trabajar en la televisión pública, porque nos encontramos con caras muy tensas. Ahí estaba el personal, digamos, de la antigua administración, que veía cómo desembarcaban las tropas de la nueva programación, y veía caras tensas. Va a ver que... Igual es un canal que es de todos, ¿eh? Todos están de paso, es un canal de todos. Totalmente. Totalmente. Y eso está muy claro. Está clarísimo que la programación es completamente heterogénea, diversa, que están todas las voces. Y vi tu carita de ironía... Carita, todo es diminutivo, las caritas, la grietita... Te quiero decir una cosa. Yo no sé por qué vos te crees con más derecho de trabajar en la televisión que otra gente que me parece... Yo no me creo que con más derecho no sé por qué decís eso. No, no, me parece que sí. Nadie dijo eso ni pienso eso, así que... Una conclusión tuya, te lo dejo a tu criterio. Vi una cara de ironía. No me creo que con más derecho de nada. De hecho, no trabajo en la televisión. Sí, voy a tener un... Sí. Lo que quiero decir es que lo importante es buscar una televisión que represente lo más posible lo variopinto de la Argentina. Por supuesto que hay mucha gente que no se hubiera gustado que esté, que no había lugar para todos. Pero a mí lo que me parece que se consiguió esa cosa extraordinaria, que la verdad que acá mismo, hace dos meses cuando estábamos, nadie decía, ¿lo podrán conseguir? Hoy se pudo conseguir. Sí, por favor, Rosario. No, le quiero decir a Hernán buenas noches primero. Porque ayer hablábamos de este tema y hablábamos de lo público y de la necesidad de que el canal no sea del gobierno que llegue a administrar el Estado, sino del Estado. ¿Fuién fuiste directora del canal? Yo fui directora del canal y lo puse a Televisión Pública, además. ¿Vos fuiste la responsable que se llame TV Pública? Claro. Ahora lo cambiamos a Televisión Pública Argentina. Me parece bárbaro. Por lo menos queda el concepto de Televisión Pública que me parece lo más importante. Ahora, yo estoy en la Televisión Pública y la verdad que para mí es un honor porque trabajo hace 13 años y porque la pude dirigir. Sin embargo, estoy en una situación de inestabilidad porque no sabemos cómo sigue la situación. Quieren que me quede, pero no saben haciendo qué. No puedo estar haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, me parece que lo correcto es que te lo pregunte porque yo me comuniqué varias veces contigo, te he mandado mails contando toda la historia del canal. A ver, ¿qué paridad? Sí, hablamos por teléfono. Para hacer que no nos escritemos. A ver, por favor. Hubo una renovación, a ver, corregime si me estoy equivocando, de contrato en 9 de diciembre. Hubo, evidentemente, un gran enfrentamiento durante los últimos años dentro mismo del canal, por lo cual había gente que estaba contratada y no tenía voz. Se renovó un contrato en el 9 de diciembre y en este momento está hablando, está esperando una respuesta. Horacio Levín, que es el director del canal, yo trato de no meterme... Un caballero. Es un caballero, Horacio. Y entiendo que está trabajando con tu abogado, que es el doctor Alberto Fernández. Sí, exactamente. Estamos tratando de ver cuál es la situación porque como no es clara, eso te quiero preguntar. Pero, perdón, ¿tú sos directora, Rosario? No entiendo la situación. ¿Vos fuiste directora de noticias o del canal? No, yo fui directora ejecutiva del canal, cargo que ejercía Don Orem. ¿Y hoy qué tenés? ¿Un cargo? Tengo un contrato hace 13 años porque... ¿Adentro del canal? Sí, claro, se renueva hace... Todos los años se renueva el contrato. Pero no de directora, te pregunto, ¿funciones periodísticas? Absolutamente, siempre hizo funciones periodísticas. Sí, por favor. Pero bueno... No, lo quería preguntar, Santiago, pensé que te quería terminar Rosario, no, no. Ayer hubo una acusación, nos contó el abogado Láscar de una situación judicial que estaba atravesando y que lo incluía. Bueno, me imagino que estará al tanto. Queríamos saber también su versión, conocer su... A ver, es una... Yo me enteré después. Ah, lo de parques nacionales. Que desapareció un dinero y que estaría usted... No, no, a ver. ¿Vos de acuerdo? Dejo el abogado Láscar, no estoy diciendo eso. Por eso. Interprete, ¿eh? Está... Es una... Fue que hace confusión a todo. Yo fui ministro de Cultura, Turismo y Deporte hasta diciembre del 2001. Un parque nacional que desapareció, así. ¿Deja de terminar? Sí, no se ponga... Por favor, sí. Quiere encontrar corrupción, Blancatelli. A toda corrupción. Está preocupado porque te... Un lula. Necesita aliados. La... Ya vas a trabajar en TV Pública, velo, no te preocupes que no, vas a ver que no. Pero vos trabajás en fútbol para todos. Vos trabajás en la TV Pública. Claro, vos. Yo no. Yo no. Sí, a ver, no de TV Pública. Por favor, sí. La... Y ya es... Se firmó un boleto para la compra a un parque nacional. Cuando cambió el gobierno, el gobierno que vino no firmó la escritura, por lo tanto, se cayó la operación. Fíjense que nunca fui, y es una causa, nunca fui citado ni a declarar, ni a declarar. Nunca puse ni abogado y creo que el sobrecimiento ya se fue hace cuatro o cinco años, definitivo en casación. Hernán, ¿qué pasa con...? Pero fíjate que tiene que seguir siendo gratuito, que tiene que seguir siendo para todos y tiene que llegar todo el país. Esa combinación hay que respetarla con el aporte privado que nos va a permitir liberar fondos para el enorme déficit de hospitales, escuelas, caminos que tiene Argentina. Se va a licitar... Pero el concepto básico... Se va a licitar a... Se va a licitar... Se licitó la primera mitad, el primer campeonato de campeonato corto. Y ahora se licita, lo que no sé porque no estoy en los detalles, si se va a licitar el segundo campeonato o si se va a licitar por los años. En la televisión pública hay algunas figuras o algunos programas que ustedes querrían tener y no pueden por un tema presupuestario. A mí lo que me gustaría saber es qué encontraron, porque mucho se dijo, usted hizo una auditoría, se hizo pública, se intervino judicialmente para poder aclararlo que, por ejemplo, había personal, llámese periodistas, columnistas, directivos que cobraban sueldos altísimos y casi no tenían función. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? Y si paralelamente ustedes querrían tener una programación con otro tipo de programas o figuras y por un tema presupuestario lo tienen... Estamos muy contentos con la programación que se logró. Por supuesto que tenemos el mandato de la austeridad como en todo. No se puede despilfarrar la guita de todos, perdónenme la expresión, hay que ser siempre lo más austero posible. Estamos muy contentos que la promoción se logró, que se logró. Vamos a sextuplicar la cantidad de programas culturales. ¿Y qué encontró? Mantenemos los dos programas culturales que había, pero ahora vamos a llegar a 11 o 12. Pero además tienen que ser entretenidos y además tienen que tener lugar la enorme celebración del Bicentenario que es importantísimo. No importa el rating, entonces, porque cuando uno dice a veces cultura y rating no van de la mano. Nos importa que nos vea la mayor cantidad de gente posible, pero nosotros tenemos la enorme responsabilidad de manejar un canal público donde no estamos presionados por el rating. Entonces tenemos que ser doblemente más exigentes con lo que hacemos. Ahora Hernán, un día le dije a Claucero y me dijo que no daba rating una cosa. Yo le dije, ¿por qué no muestran el país con el país más lechoso que tenemos? Y me dice, ¿por qué no muestro esto acá si no da rating? A mí me parece que cuanta más gente vea la televisión pública siempre es mejor. Obviamente no tenemos esa presión inmediata. Qué sencillo. A ver, no, no, no. Sí, el señor que no preguntó así. Ahora, perdón, una reflexión mía. No está bueno que tengamos a Felipe Piña pero ahora junto con Eduardo Lázari. No está bueno que esté Pedro Obriguel pero ahora con Inde Pomeraniec. No está bueno que se produja... Ya estaban, ellos estaban juntos. Se inició la visión 7 internacional con Inde y con Pedro. Pero hace 6, 7 años que no está. Hernán, ayer... No, sabía, pero quiero decir que el origen de la visión 7 internacional fue Inde Pomeraniec y Pedro Obriguel. Y además, obviamente, hay situaciones personales que vos las conocés que hay como discriminación en la pantalla que uno lo ve. ¿Cómo discriminación? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, hay problemas personales en el tema ese internacional. No, no son problemas personales. Me parece que hay un armado del programa que se podría hacer obviamente de otra manera y seguramente lo van a hacer. Por eso, por eso necesitamos armar el programa. Y por eso ustedes son los que pueden decidir cómo se arma o cómo no se arma y quién se queda afuera o quién no. Es una decisión que tiene el programador. Totalmente. Pero ¿qué son las cosas de pantalla? Hay tensiones y nosotros las tensiones a nosotros nos parece que las tensiones en la pantalla resienten habitualmente lo que siente el televidente y esas tensiones la verdad lo mejor es resolverlas y como vamos a tener... Alguien que lo pase el limpio. ¿Tensiones de qué tipo? ¿Qué tensiones, Hernández? ¿Qué hablas? Lo sé, las vanidades y todo lo propio. El ego decís. El ego. Ahí suele haber. Mucho mejor. Sí, a ver, hacer lo más objetivo posible. ¿Te puedo hacer una pregunta? Con todo gusto, Carlos. Con ese tono que tiene usted. Todos llegan a la vida. Escúchame, ayer Santoro, Daniel, planteó una cosa muy interesante que la promueven desde FOPEA que sería no para la dirección máxima pero sí para los profesionales abrir concursos. Perfecto. Estoy de acuerdo. Muy bueno. Estoy de acuerdo. Esperemos verlos pronto. Lo único que te diría, Carlos... Sí, yo sé que televisión es difícil. Que televisión es difícil. Además que esos concursos, yo que provengo por lo menos del campo universitario, como lo manda la reforma universitaria, los concursos implican periodicidad. Yo estaría de acuerdo con concursos si como es en la universidad tenés la periodicidad de la carrera. Tenés que revalidar. El concurso por tres años o por dos y después lo renovás. Porque, ¿entendés? No, eso estaría. Tampoco me gusta el concepto del concepto muy estable. ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso?